Hola, ¿qué tal? Amigas y amigos, hoy juntos prepararemos las galletas de jengibre. También les haré ver cómo podemos preparar nuestra casita de jengibre para decorar nuestra casa en Navidad. O también podemos poner en la mesa de Nochebuena. Y bueno, también hacerles la invitación a que se suscriban a mi canal, donde me pueden encontrar en Facebook, en YouTube, en Instagram, también en TikTok, siempre como recetas de Melito. Y bueno, ahora vamos con los ingredientes. Los ingredientes son 200 gramos de mantequilla, 150 gramos de azúcar morena, 100 gramos de miel. Si no tienen miel en casa, pueden usar 250 gramos de azúcar morena. Una cuchara de esencia de vainilla, 450 gramos de harina de trigo, una cuchara llena de jengibre, una cuchara al ras de canela, cuarta cucharilla de sal, dos huevos y media cucharilla de noéz moscada. Como ya saben, en la descripción del video y en los primeros comentarios, les pondré las medidas en tazas, vasos y cucharas. Y para la glasa real también vamos a necesitar 200 gramos de azúcar molida, una clara de huevo y unas gotas de limón. Bueno, ahora vamos a comenzar a preparar las galletas de jengibre. En primer lugar vamos a añadir la harina. Esta harina, como siempre, yo ya la hice hernido. Vamos a añadir el azúcar de caña, la canela, el jengibre, la sal. Vamos a balear la nuez moscada en media cucharilla. Mezclamos los ingredientes secos. Una vez que hemos mezclado los ingredientes secos, aquí le vamos a añadir la mantequilla fría. Bueno, una vez que hemos añadido la mantequilla, lo vamos a mezclar hasta formar una masa arenosa. Una vez que hemos formado una masa arenosa, aquí le vamos a añadir la miel, aquí le vamos a añadir la esencia de vainilla, los huevos. Y aquí le vamos a añadir, por último, el royal o polvo de hornear. Una vez que hemos añadido el royal, vamos a comenzar a mezclar y amasar delicadamente. Si nosotros amasamos enérgicamente, nuestras galletas nos pueden venir duras. Una vez que hemos formado una masa suave, encima de la mesa o encima de una tabla, vamos a añadir un poco de harina. Ahora vamos a poner la masa en la tabla. Lo vamos a dividir en dos partes. Ahora vamos a comenzar a estirar. Comenzamos a cortar las galletas. Y estas galletitas que ya están listas, vamos a ir acomodando en un molde, ya sean mantequillado y enharinado, o también pueden usar el papel de horno. Ahora que hemos terminado de formar las galletas, vamos a juntar otra vez la masa con delicadeza. Vamos a pasar otra vez el fuslero. Bueno, ahora vamos a estirar la otra mitad de la masa. Encima de un papel mantequilla o papel de horno, vamos a poner la otra mitad de masa. Y vamos a comenzar a estirar, ayudándonos siempre con un poquito de harina. Una vez que hemos estirado la masa, aquí yo tengo los moldes para hacer la casita de jengibre. Y de cada molde vamos a hacer dos. Con un cuchillo bien filoso, vamos a ir cortando. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una vez que hemos cortado la forma para la casa de jengibre, ahora lo vamos a poner en la fuente de horno. De este modo. En la otra parte lo vamos a juntar toda la masa y lo vamos a estirar. ¡Suscríbete al canal! 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 Y si también quieren hacer galletitas de jengibre para colgar en su arbolito de navidad. Una vez que hemos cortado la masa, yo aquí estoy usando una boquilla redonda. Y vamos a hacer aquí un redondito. nos vamos a asegurar que salga la masa. Y vamos a ir apoyando en el molde. Bueno, amigas y amigos, una vez que hemos terminado de formar las galletas, ahora vamos a meter en horno caliente a 180 centígrados de 15 a 20 minutos. Bueno, amigas y amigos, como pueden ver, las galletas ya están listas. Ahora lo vamos a dejar enfriar para luego decorarlas. Comenzamos a preparar la glasa real. En la azúcar molida vamos a añadir la clara de huevo. Vamos a mezclar bien. Ahora le vamos a añadir unas gotitas de limón. No mucho. Para que sea más blanquita la glasa real. Como pueden ver, la glasa real ya está lista. En un sacapoch o en una manga de repostería, vamos a poner la glasa real. Bueno, ahora vamos a comenzar a decorar las galletas de jengibre. Como pueden ver, yo estoy usando dos boquillas. Una que es bien finita, chiquita, y otra que es un poquito más grande. Ahora vamos a comenzar a poner los ojitos. Y bueno, estas galletas las vamos a hacer secar por una hora. ¡Gracias! 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 Bueno, una vez que hemos decorado todas las galletitas, aquí vamos a hacer ahora la casita de jengibre. No vamos a poner tanta grasa. Y vamos a pasar con una espátula. Bueno, esto lo vamos a poner aparte. Vamos a comenzar a decorar la casa. ¡Gracias! 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 Bueno, ahora vamos a comenzar a formar la casa de jengibre. Aquí abajo vamos a poner la glasa. Esto va a servir para colar. Vamos a poner primero en todas estas partes donde tenemos que colar. también le vamos a poner aquí y bueno en la parte de atrás también vamos a poner plaza bueno y aquí también le vamos a poner plaza vamos a tener cuidado que no vaya en la parte de afuera bueno aquí también he cortado un rollo de cocina le podemos poner aquí para que le ayude a sostenerse hasta que seque la plaza aquí atrás del arbolito le vamos a poner un poquito de plaza y vamos a poner en este lado y aquí vamos a poner también un poquito de plaza también aquí un poquito esto nos va a servir para colar el muñeco de nieve bueno una vez que ha secado la glaza vamos a sacar los cartoncitos que hemos puesto para apoyar y en esta glasa le he añadido un poquito más de agua para que sea un poquito más líquida ahora vamos a poner en nuestra manga y vamos a colocar la glasa encima del techo de la casa y esto le va a dar ese efecto de nieve también vamos a poner alrededor del piso para que quede bien bonito bueno también aquí le podemos poner una cintita ya que habíamos perforado las galletas esto es si ustedes desean colgarlo en el arbolito de navidad podemos hacer un nudo en este modo bueno nuestras galletitas quedan así y esto podemos colgar en nuestro árbol de navidad bueno amigas y amigos como siempre hemos llegado al final de esta receta espero que les haya gustado también lo preparen y no se olviden de compartir este vídeo con sus amigos y su familia y bueno nos vemos a la próxima